¡Suscríbete al canal! Un auténtico honor y un auténtico placer, eso desde luego, pero quizás algo más importante porque, dada la situación personal en la que yo me encuentro, el hecho de que hayáis querido contar conmigo y poder estar disfrutando aquí de compañías, de personas como Petro Amorós y la tuya, perdonadme por los nombres porque tengo la cabeza un poco como un bombo, a mí todo esto me da vida, realmente es una satisfacción de esas que son de las que se dicen impagables. Entonces, aunque hubiera tenido que venir andando desde Madrid, hubiera venido. Hay mucha gente, lo sabes, muchísima gente te quiere, te sigue y se interesan por tu salud y quería preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Aparte, encantado de estar aquí, que eso ya lo sé. Yo, en encontrarme, me encuentro bien. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los oncólogos dicen que no me encuentro bien. Entonces, yo llevo, va a ser dentro de nada, tres años peleándome contra ese bicho a que los que lo padecemos, llamamos el cangrejo, porque parece que la palabra cáncer sigue siendo todavía el gran tabú. Me he estado sometiendo a tratamiento durante estos tres años, cuatro operaciones incluidas, y cuando parecía que todo estaba ganado, bueno, pues en la primera de las revisiones se han vuelto a reproducir las metástasis, tanto en el hígado como en el pulmón, y desgraciadamente, bueno, pues por tercera vez ya en estos tres años, los oncólogos me han puesto fecha de caducidad, pero yo ya les he dicho que yo no caduco y que yo estoy dispuesto a seguir luchando hasta el final. Quedan muchos métodos alternativos. Estamos viviendo un momento, las personas que son enfermas de cáncer, de un tremendo optimismo, porque las investigaciones están avanzando a unas velocidades de vértigo, y evidentemente, no es que no haya que perder la esperanza, es que es una lucha, pues como la que a cualquiera le puede tocar en otro sentido de la vida, frente a la que te tienes que enfrentar, y con la mejor de las sonrisas, el mejor de los ánimos, y a disfrutar mucho, porque en contra de lo que la gente se pueda pensar, a mí el cáncer me ha enseñado muchísimas cosas, probablemente bastante más que todos los años que yo he estudiado en un colegio y en una universidad, me ha enseñado lo primero la gran lección de la vida, que es darte cuenta que eres mortal, es decir, ser consciente de que te vas a morir. Y eso te hace, desde modificar todas las escalas de valores de tu vida, y empezar a darle importancia realmente a las cosas que le dan importancia, a disfrutar de cosas que se te habían pasado por alto por esta situación de competitividad profesional, de consumismo, de no parar las 24 horas del día, y cuando un día te paras, pues empiezas a descubrir que hay árboles, que hay hojas, que el sol sale, que la luna, empiezas a disfrutar de leer un libro de poesía, de escuchar a Mozart, y también a Les Zeppelin, que también te lo pasas fenomenal, es decir, pero de disfrutar. Yo la verdad es que te veo estupendo y muy animado, y además sé que está evolucionando bien, y que tú sales de esta, que de otras peores te ha salido, que te ha pasado de todo. Bueno, vamos a escuchar un audio, si nos lo pone por favor el técnico. ¿Y a qué te lo quieres dedicar? La voz que acabamos de escuchar era de Toni, una chica con toda la vida por delante, ya lo ven, alegre, jovial, con muchas ganas de vivir. Recordarán que hace 25 años, el viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Volk, también de 14, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, desaparecieron en Alcácer. 75 días después, un apicultor encontró sus cadáveres, habían sido violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas. Juan Ignacio Blanco posiblemente sea una de las personas que mejor conoce el caso y que más luchó por averiguar la verdad, y además es algo que le pasó factura. ¿Cuántos juicios llegaste a tener por el caso? Bueno, por el caso Alcácer me he sentado 36 veces en el banquillo de los acusados, tanto en la Audiencia Provincial de Madrid como en la Audiencia de Valencia. Lo que pasa es que lo más doloroso del caso Alcácer para mí, y es lo que sigo sintiendo cada vez que ya me empiezo a acercar a Valencia por la carretera, son las víctimas. Y las víctimas con nombres y apellidos, porque yo he tenido la suerte de haber estado viviendo prácticamente un año en casa de don Fernando García, del padre de Miriam, de haber estado durmiendo en innumerables ocasiones en la cama de Miriam, en ese cuarto intocable que parece una reliquia del pasado. Pero yo cuando escuchas la voz de Toni, yo personalizo mucho el tema, porque para mí Alcácer no ha sido un suceso más de los que yo cubrí informativamente durante todos mis años de ejercicio profesional. Yo reconozco que en Alcácer, y ahí tengo que entonar, de alguna manera a mí me aculpa como periodista, pero de lo cual me siento muy orgulloso como persona, creo que crucé los límites en todos los sentidos. Me impliqué de una forma personal en algo que probablemente, bueno, pues como habíamos estudiado en la facultad, es lo último que debe de hacer un periodista. Pero yo estaba ya muy cansado de que me tomaran el pelo durante tantísimos años, habiendo vivido, yo que he tenido la suerte, bueno, por echarme algún álago personal de haber llegado al chalé de los marqueses de Urquijo antes que la policía, de haber vivido prácticamente todos los grandes sucesos de la transición in situ y en persona, con un tipo de periodismo que ahora ya no se practica, es decir, que nosotros íbamos a los sitios, pasábamos días en los sitios, investigábamos en la medida de nuestras posibilidades, pero conocíamos el lugar de los hechos, las familias, hablabas con la policía, hablabas con los vecinos, hablabas con los amigos, de alguna manera te acercabas mucho a los... Y yo estaba ya un poco cansado de que me contaran historias que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, de que nos siguieran queriendo vender la burra, entre comillas, de que Rafael Escobedo mató a los marqueses de Urquijo, que no se iba a saber nunca lo que había ocurrido en el cortijo de los galindos cuando desde el primer día todo el mundo sabíamos perfectamente qué es lo que había ocurrido, cuando te hartabas de ver falsos culpables cumpliendo condenas por hechos que no tenían absolutamente nada que ver. Y yo en este caso, de alguna manera, en un principio me había creído, como todo el mundo, la supuesta versión oficial de esos papelitos alrededor de la fosa, de la mano que afloraba y de Anglés y Ricard culpables y Antonio Anglés tirándose por una ventana y esas cosas, y decía, bueno, pues no lo voy a poner en duda. Y la primera vez que, bueno, pues aparecí en Alcácer cuando me contrató Pepe Navarro para su famoso programa de esta noche cruzamos en Mississippi, yo venía creyéndome que lo que había pasado era lo que nos habían contado. Lo que pasa es que, claro, cuando vas paso a paso comprobando las cosas, te vas dando cuenta que al final tienes que llegar a una conclusión que es a la que yo llegué muy rápidamente, que es menos Antonio Anglés y Miguel Ricard, cualquiera pudo haber matado a las niñas de Alcácer. A partir de ahí, pues bueno, pues gracias al apoyo, al coraje y al empuje de don Fernando García, persona que en este país había que haberle hecho un monumento y que, sin embargo, ha sido objeto de las más viles y monstruosas calumnias de todo tipo por parte de… De hecho, tuvo también varios juicios. Sí, se sentó en innumerables ocasiones en el banquillo y es más, él como yo, desgraciadamente, no tenía ningún tipo de patrimonio, mis responsabilidades civiles las cubrieron las cadenas de televisión, pero Fernando García, como tenía patrimonio, me consta que en este mismo momento, en la actualidad, todos los meses tiene que seguir pagando, porque él pidió un aplazamiento para poder soportar las indemnizaciones a las que fue condenado y, bueno, tiene unas penas de prisión pendientes que son más elevadas que las mías. Y claro, a cualquiera que se le explica fuera de nuestras fronteras, que al padre de una niña a la que han violado, torturado, mutilado y asesinado, se ha sentado en el banquillo conmigo con una petición por parte del fiscal de 24 años de prisión, que se dice pronto, publicada a cinco columnas en todos los periódicos nacionales y sin que ni un solo periodista se le hubiera ocurrido decir «hombre, con que le metieran seis o siete, pues tampoco pasaba nada». Con ese silencio, con ese ostracismo de alguien que lo único que ha pretendido, con sus errores y con sus aciertos, como ocurrió conmigo. Pero nuestra única guía era hacer justicia a tres niñas que un día salen de su casa y que, desgraciadamente, cuando vuelven a aparecer, pues prácticamente están troceadas en el interior de una tumba. Cuando a estas víctimas se les pone cara, se les pone cuerpo, se les pone familiares. Yo he pasado unos momentos en casa de los padres de Toni Encantadores, una familia muy, muy humilde, que vive en unas condiciones muy difíciles, pero que yo llegaba allí, me sacaban un café, sentaba en la mesa camilla, me daban un cariño, yo les escuchaba hablar de Toni y yo estas cosas es que me emociono mucho la gente y luego me dicen «es muy cursi». Y digo «no, no soy muy cursi». Es que hemos visto todos los españoles, entre comillas, cómo se ha intentado pasar de puntillas sobre este caso. Yo hoy me encantaría, pero no os voy a contar qué es lo que realmente sucedió en Alcácer. No creo que sea ni el momento ni tengamos el tiempo suficiente. Pero sí sé que en Alcácer sucedió que hay un montón de gente, que yo un día hice una lista y que eran 136 personas directamente relacionadas con el tema. Porque cuando ocurre una tragedia de este tipo no mueren Miri Antoñi de Sire. Mueren sus padres, mueren sus hermanos, mueren sus tíos, mueren sus primos, mueren sus abuelos, mueren todas las celebraciones. Yo he acudido, porque mantengo una relación de cariño y amistad con la familia de don Fernando García, te invitan a una boda, a un bautizo, a una comunión, y las bodas, los bautizos y las comuniones son lloreras, pero lloreras de todo el mundo, acordándose de Miriam, acordándose de la situación. Pero lo mismo ocurre en la familia de Sire, aún más grave todavía, porque muy poco tiempo después de la aparición de los cuerpos, su padre muere también, desgraciadamente, producto de esta maldita enfermedad que es el cáncer. La madre se queda sola en esa soledad que yo viví con doña Matilde, la mujer de don Fernando, una de esas personas por las cuales yo he sentido una absoluta debilidad. Lo que se ha llamado vulgarmente el dolor de una madre. Yo tengo en mi caso una imagen de la piedad de Miguel Ángel y yo siempre veía a Matilde, veía a la madre de Sire y a la madre de Toñi con sus hijas en el regazo. Y ese dolor que nadie sabe lo que es, que los hombres no nos podemos ni acercar a él, al de una madre que ha perdido una hija. Eso a mí me sigue produciendo cada vez que llego y estamos ahora en ese 25 aniversario en el que yo ahora mismo en estos días estoy viviendo la búsqueda de las niñas. Las niñas hace 25 años habían desaparecido el día 13 de noviembre y durante estos días hasta el 27 de enero, fecha maldita en la que aparecen sus cadáveres, se produce ese fenómeno que también tiene una crueldad inimaginable que es el estar sin dormir esperando que salga el primer rayo de luz para salir corriendo a la calle a seguir buscando a tu hija. Eso el que no lo ha vivido no se lo pueden imaginar. Es decir, esa sensación de decir ¿a dónde vamos a buscarla? Si ahora vamos a este campo y ahora miramos estos pozos y ahora miramos esto y que vas viendo que los días van pasando y que cada vez esa oscuridad, ese sueño que no quieres tener nunca que es la posibilidad de que haya ocurrido algo cada vez vas viendo que inesorablemente se va adueñando paulatinamente de ti. Entonces, yo gracias a Dios tengo una tremenda empatía y me pongo muchas veces o por lo menos lo intento y en Alcácer aparte evidentemente de la lucha que yo he mantenido frente a las autoridades por el mero hecho de haber tapado y escondido lo que realmente ocurrió en el caso Alcácer, he vivido durante muchísimo tiempo esa sensación que han vivido el resto del resto de las familias y eso me hace pegar un auténtico grito de decir que las víctimas son los grandes olvidados del proceso penal español, estamos todo el día viviendo preocupados de los delincuentes. Yo he estado viendo la semana pasada comentaba el tema del asesino de la katana de Rabadán y dices ¿alguien se ha acordado de su madre, de su padre y de su hermana con ocho años con síndrome de Down? ¿De cómo era su vida? ¿De qué es lo que hacían? ¿De cuál era su trabajo? ¿De cuáles eran sus amigos? ¿De cuáles eran sus aficiones? Y si nos hemos acordado en dos documentales de cuáles son las aficiones de un psicópata asesino que como todos hemos podido comprobar en las imágenes no se ha recuperado lo más mínimo y a mí me cansa ya el estar hablando y viendo y yo soy una persona que me he ganado la vida hablando de asesinos pero si hay un momento en que dices ¿por qué no hablamos un poco más de las víctimas que son las que las que los familiares que son los que los que realmente sufren día a día y que eso yo creo que no es imposible de superar yo creo que no lo supera nadie eso perder a un hijo no se espera nunca de ninguna manera pero encima de esta forma como la que se hace eso evidentemente es el peor de los castigos que te puede caer en el mundo porque realmente yo entiendo que quisieran morirse y que la madre de Miriam bueno pues pues falleciera muy poco tiempo después de decir ¿por qué no se puede soportar? o sea hay luego hay personas como todo en esta vida hay personas con una mayor fortaleza y un mayor equilibrio emocional que son capaces de aguantar estos golpes pues un poco mejor pero hay personas a las que evidentemente les sobrepasa y es como si de pronto se cayera todo el techo del teatro encima y evidentemente pues no puedes con él no puedes soportarlo y llega un momento en que lo que deseas realmente es morirte ¿no? Tú nunca te has creído la presión oficial me gustaría saber por qué no te la crees ¿en qué te basas? Bueno yo yo me baso en 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 los documentos oficiales en el sumario y en las fotografías que que nosotros pudimos comprobar yo me acuerdo hace un momento he tenido el gusto de hablar con un par de personas que son de Alberique y me acordaba que precisamente el primer paso que yo di con con don Fernando a la hora de investigar fue ir a ver a los funerarios que habían estado aquel día en la fosa de la Romana y habían participado en en el desenterramiento de de los cadáveres y sin llamarles y sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo pues cogimos el coche nos presentamos en Alberique ellos eran muy conocidos en el polo y tienen una funeraria y tenían una una compañía donde tenían dos autobuses que alquilaban para excursiones nos dijeron está en tal sitio fuimos allí nos dijo está en el bar tomando café y yo me acuerdo que según vio entrar a a don Fernando García al hombre se le saltaban las lágrimas se emocionaba nos sacó una cartera que tenía donde tenía las fotografías todavía de las niñas y yo hablando pues un poco de lo que él había visto que salía de aquella fosa de pronto yo le pregunté digo la alfombra esta famosa de la que llevamos dando tantas vueltas como era y había una máquina de tabaco con el anuncio de educados así ese azul de educados muy grande azul como esa yo saqué yo saqué una de las fotografías que tenía de la alfombra que habían salido del sumario y era una moqueta marrón oscura y me dice eso lo que salió de la fosa claro a partir de ese momento y de la descripción que él nos hizo de las cosas que era alguien ajeno tanto a la judicatura como a las fuerzas de seguridad del estado que no no te estaba mintiendo y que además a mí de forma curiosa como dato anecdótico me daba mucha credibilidad es que en la cartera al lado de la fotografía de las niñas tenía una foto de Monseñor Escriba de Balaguer que me hizo mucha gracia pero que te daba a entender que era una persona evidentemente una persona muy mayor que no tenía ningún interés en contarte que las cosas habían sido y además yo se lo discutí yo sacaba el acta de inspección ocular de su señoría que explicaba lo que había salido de la fosa y él me decía es que eso no es así y yo le decía pero como no va a ser así si lo dice el juez lo firma la secretaria que es notario judicial y luego está el acta de inspección ocular también de la Guardia Civil que dice que lo que había en la fosa era eso y él me dijo lo que salió de la fosa no era eso y no había eso y luego el famoso hecho de decir esa mano que luego ellos lo repitieron en el juicio esa famosa fotografía de la mano que había en la fosa y yo ahí te dice eso no es lo que nosotros vimos era el puño de un hombre que no se corresponde con la realidad esa es la fotografía oficial de la mano de Toñi con el reloj o lo que dicen que es la mano de Toñi que afloraba de la tumba a raíz de esta declaración pues evidentemente empezamos a trabajar durante mucho tiempo don Fernando García tomó la decisión de dejar su trabajo y de dedicarse en exclusiva a investigar conmigo a mí llega un momento en el que Pepe Navarro que es un hecho que quizá la gente no conozca después del gran éxito empezando el 9 de septiembre con el tema y las audiencias a finales de octubre me dice un día ya no vas a ir más a Valencia digo que no voy a ir más a Valencia porque no porque yo necesito tenerte aquí y quiero que tú estés en el programa digo pero si me necesita para cualquier cosa pues me lo pide yo estoy igual estamos conectados digo pero yo en Alcácer estoy en unos momentos en el que me voy a hacer con el sumario de Alcácer que era la joya mejor guardada del mundo y lo que buscaban todos los periodistas desde hacía cuatro años y yo tenía esas posibilidades y me dijo ya no vuelves a ir y además con esa altanería que él tenía cariñosa entre comillas y le dijo además te lo voy a poner muy fácil o Alcácer o el Mississippi y yo pues la verdad de esas cosas que como luego he sido siempre impulsivo y mi mujer a la que tenemos aquí la que me montó en casa cuando llegué fue supina yo le dije digo no tengo nada que pensar me voy a Alcácer claro decir esto cuando yo me encontraba en un momento de mi carrera en una cima profesional donde yo estaba cobrando unas cifras superiores al millón de pesetas todos los meses trabajando en el programa después de lo que habíamos tenido pues cuando llegas a casa y le dices que me voy a Alcácer a vivir a casa de Fernando y que nos vamos a dedicar a investigar pues el hecho de que no me haya matado pues demuestra que es que es una santa como lo que es ¿no? y a partir de ahí pues bueno yo me me desplacé a Alcácer me fui a vivir a casa de don Fernando García y nos dedicamos durante el plazo de un año a trabajar a investigar y sobre todo a entrevistarnos con absolutamente todas las personas que aparecen en el sumario para ir contrastando opiniones en el mes de diciembre un día me llama el subdirector de Pepe Navarro Ángel García me dice ¿cómo estás Juan Ignacio? ¿qué haces tal? digo pues no estoy aquí pues por Valencia investigando hombre a ver si cualquier día que vengas por Madrid pásate por la televisión hablamos a ver si yo convenzo a Pepe para que volváis para que no sé qué y bueno pues una de las veces que vine a Madrid hablamos con él y a partir de entonces comenzamos una colaboración distinta porque yo era como un colaborador íbamos las veces que pero bueno fue a partir de ese momento donde luego tuvimos pues prácticamente seis meses consecutivos en los que aparecíamos prácticamente todas las noches en el Mississippi hasta que otro de esos detalles que no se cuentan nunca cuando faltaban diez o doce días para terminar el juicio yo en el durante el juicio en la parada que se hacía media mañana para salir a fumar un cigarrillo pues yo llamaba a Telecinco les explicaba un poco cómo iba el juicio de lo que íbamos a hablar por la noche los comentarios y me daban los localizadores de los vuelos para irnos y faltando diez o doce días para terminar el juicio llamo a Mississippi se pone el subdirector y me dice que hay Juan Ignacio ha dicho Pepe que no quiere que vuelva más al programa digo y eso no me ha dado la menor explicación del tema lo que sí me ha dicho es que si Fernando quiere venir que no hay ningún inconveniente digo pues mira lo tengo aquí al lado le paso el teléfono digo habla con Fernando Fernando evidentemente le dijo que si yo no iba no iba más y a fecha de hoy pese a que he coincidido con él en innumerables ocasiones y me he dado unos abrazos grandísimos porque hemos coincidido sobre todo en los juicios con Pepe Navarro todavía a fecha de hoy no sé por qué desaparecimos del programa bueno sí sé por qué sé sé que había que convertir en los últimos días nuevamente Alcácer en un circo y durante esos últimos días pues se dedicó a llevar al Mauri a los hermanos anglés a uno que decía que había enterrado los cadáveres porque se lo había encargado el alcalde de Alcira y el otro no sé qué es decir convertir Alcácer en ese circo que sigue hoy en día todavía convertido donde cualquier persona que no sabe absolutamente nada del tema Merceza los documentos fotografías y todo tipo de material que yo he colgado en la red pues elaboran unas teorías alternativas donde yo creo que salvo los reptilianos pues prácticamente cualquiera ha matado a las niñas de la cárcel los apicultores que lo encontraron también también los acusaron en un momento dado de que eran ellos los que habían asesinado a las niñas ¿no? bueno me han acusado hasta a mí sinceramente te comento y decirme además pero además hablando con guardias civiles en el cuarto de la guardia civil usted sabe tanto de este tema porque estaba usted allí digo sí hombre es lo único que me faltaba pero que en el fondo básicamente cuando surge un suceso de este tipo que puede generar un cambio social tan importante como el que generará en el momento en el que se conozca yo desde aquí quiero sobre todo transmitir un tremendo mensaje que es decir se va a saber de verdad lo que pasó en Alcácer y se va a saber con absoluta seguridad lo que pasa es que mientras yo esté vivo y aquellas personas a las que yo de alguna manera quiero pues evidentemente yo tengo muchas virtudes pero la de mártir no la he tenido en en mi vida ¿no? entonces yo sé lo que es vivir que mucha gente no sabe lo que es vivir vivir dos años y medio protegido por la Guardia Civil es decir entonces cuando te das cuenta que ¿porque estabas amenazado? sí, sí no, no no es que estuviera amenazado yo he sufrido numerosas agresiones físicas yo he ingresado en urgencias por palizas seis veces en distintos momentos miembros de mi familia han sufrido amenazas y agresiones a sobrinos míos a la salida del colegio les han explicado lo que va a suceder es decir todo esto cuando se ponen determinados mecanismos en marcha y no tienes un medio de comunicación detrás en el que poder quejarte sino que simplemente eres una persona que vas diciendo oye mira lo que me está sucediendo y yo entraba en las redacciones con gente que me quiere mucho y me sigue queriendo mucho y me decían Juan Ignacio si necesitas dinero yo lo que haga falta pero no vengas por aquí te terminan por convertir en un apestado como si tuvieras una enfermedad contagiosa no te quiere a la gente ni ver y entonces pasas de de haber vivido una situación yo en Valencia recuerdo que nosotros durante todo el tiempo que duró el juicio llevábamos en un avión de Madrid muy temprano y entonces nos desplazaban en un coche a una cafetería que hay justo en la esquina de donde está la Audiencia Provincial de Valencia un sitio que se llama Azúcar y Sal no se me olvidara y entonces allí en un reservado al final Fernando García y yo hacíamos tiempo a que llegaran las 9 que era la hora de empezar el juicio y en el momento en que nosotros salíamos de la Azúcar y Sal hasta la puerta de la audiencia que habrá 150 metros tardábamos 20 minutos en recorrerlas de la aglomeración de la gente dándole abrazos a Fernando dándole palmadas dándole yo la última vez que me vi con Fernando oficialmente en relación al caso Alcácer que fue en 2013 en la ciudad de la justicia durante tres días nos sentamos en el banquillo de los acusados por el último juicio que tuvimos ni una sola persona ni una sola persona se acercó a saludar a don Fernando García a darte un abrazo o a darte la mano y los medios de comunicación ni uno se atrevió a meterle la cebolla a preguntar estaban a 20 metros haciendo fotografías y ninguno se acercaba como si fueras y dices y esto era de lo que era Fernando 20 años antes a lo que te puedes convertir en 20 años después Juan Ignacio tenemos que acabar la sección que pena me ha hecho cortísima luego si quiere el público hacerte alguna pregunta tendremos cinco minutitos no creo que nos deje Luis muchas gracias muchísimas gracias a ti y a todos el sumario como salió como llegó a tus manos si me lo transcribís alguno que no el sumario como llegó a tus manos bueno el sumario llega a mis manos a través de un bueno de un hecho un tanto anecdótico entre comillas es porque don Fernando García tuvo durante la mayor parte del procedimiento como abogado al decano del colegio de abogados de Valencia y cuando la audiencia cerró el sumario Fernando que no estaba conforme con ese cierre del sumario porque faltaban por analizar entre otros los famosos bellos públicos que posteriormente se analizaron pues decidió cambiar de abogado y con este nuevo abogado pues nosotros teníamos la esperanza de que nos iba a facilitar el acceso a que pudiéramos comprobar los tomos del sumario sin embargo y de forma absolutamente sorprendente el abogado se negó de todas las maneras posibles a facilitar el acceso a los tomos del sumario y nos tocó en una de esas cosas raras que se hacen en este tipo de procedimientos cuando mis relaciones con la asociación Clara Campoamor eran buenas en aquellos momentos pues subimos a verle don Fernando García Blanca Estrella Ruiz y yo al abogado y mientras don Fernando García y yo lo cogíamos y lo asomábamos por la ventana prácticamente colgado de las piernas al abogado Blanca Estrella Ruiz cogió el primer tomo del sumario y salió corriendo escaleras abajo como las películas y ese fue el primer acceso a los tomos del sumario y un añadido muy breve que quizá mucha gente no sepa yo tengo la suerte de ser acusación popular en el en el denominado sumario B vulgarmente que es sumario A como se denomina en el juzgado que lleva desde 1997 hasta ahora instruyéndose que desgraciadamente no se puede hacer público ninguno de los documentos porque están esperando a que haga público algún dato para echarme y apartarme del procedimiento pero es un sumario que en el momento en que se haga público que se hará contiene judicialmente que es como yo he intentado que se resuelva este caso hechos datos y nombres y circunstancias absolutamente sorprendentes y que van a ver la luz es decir Alcácer no va a pasar a la historia como uno de los grandes misterios de la criminología española sino que en un momento determinado que espero que sea más tarde porque va a depender físicamente de lo que yo aguante se conseguirá saber la verdad y ese es mi compromiso y mi palabra con todas las personas que están aquí todas las que están oyendo y todas las que nos escucharán Gracias gracias Gracias. 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 Gracias.